¿Estuvieron reunidos con el ministro? ¿Llegaron a un acuerdo? No, lamentablemente no. Nosotros le trajimos 8 propuestas. Las 8 las desestimó para mejorar el estatuto, la clasificación. Insistió con el proyecto de ley de la legislatura, que fue rechazado por los maestros. Le dijimos, bueno, si insiste con ese proyecto de ley, pedimos tiempo para discutirlo en las escuelas. Hasta el 15 de marzo, discutirlo diciembre, enero, febrero, que es un buen momento. Nos dijo que no, que tiene urgencia de sancionarlo ahora. O sea, nos está empujando a un paro. Nosotros vamos a parar porque el proyecto lo que hace es que designaría a dedo a los docentes, cuando los docentes tenemos que estar designados por estricto orden de mérito, por acreditación de saberes, conocimiento. Macri es jefe de gobierno, no es dueño de la ciudad. Tiene que consensuar. Vos pensá que se está tomando un año para consensuar la ley antiderrumbes. ¿Con quién la está consensuando? Con las cámaras constructoras, con los que tiene que controlar. O sea, se toma un año para consensuar con los constructores, con los que tienen dinero. Y no se quiere tomar tres meses para consensuar con los maestros, que no tenemos dinero, una ley de educación y una ley de juntas y el estatuto del docente. Parece que tenés que ser constructor, amigo del gobierno, para que te tengan en cuenta, pese a los derrumbes que son urgentes. Cuando se sancione la ley, nosotros vamos a hacer un paro. Ahora pasamos un cuarto intermedio para el miércoles. Ojalá reflexione, ojalá salga de esta obstinación de querer disciplinarnos y castigarnos, dialogue, escuche las propuestas, nos dé tiempo y no va a haber paro. Si no dialoga, no escucha las propuestas, si no nos da tiempo, habrá paro cuando se trate la ley en la legislatura.